Ya arrancó el Festival Nacional de las Artes en su edición número 14 y Pérez Celedón formará parte. Esto porque la Asociación Arte para Ayudar logró que como parte de la actividad que organiza el Ministerio de Cultura y Juventud se brinde un taller a diferentes líderes del Cantón. Será este lunes 8 de noviembre, 9 de la mañana, 5 de la tarde en el Complejo Cultural, donde se espera una participación de 25 personas. Para este taller se cuenta con el apoyo de la Municipalidad y la Junta de Protección de Niñez y la Adolescencia. Estamos hablando de que esto es un proyecto que viene en el marco de la edición número 14 del Festival Nacional de las Artes que se ha denominado Una Ventana a lo Nuestro. Efectivamente el festival se está realizando de puerto a puerto, pasando por San José, y tuvimos la ventaja de que habíamos presentado un proyecto que se iba a realizar en forma virtual sobre un taller de capacitación, ahora le vamos a comentar. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de que este taller se trasladara a nivel presencial y entonces, como sabemos de que la Asociación Arte para Ayudar, pues jala mucho para Pérez Celedón y San Isidro General, zona querida por nosotros, decidimos lograr llevar esta parte del festival, de una partecita del Festival Nacional de las Artes a Pérez Celedón. Se van a brindar herramientas a líderes de las zonas sobre las cuales aplica la Asociación Arte para Ayudar y que ha concretado durante esos 22 años. La Asociación Arte para Ayudar es líder o ha sido líder en temas de capacitación a nivel comunitario. Entonces, en este taller se van a dar algunas herramientas, lógicamente no se pueden dar todas por tiempo, pero para que las personas que asisten al taller puedan replicar estos conocimientos. Así que puedan realizar talleres de prevención de la violencia, puedan hacer talleres de promoción de la paz, talleres de gestión comunitaria, por no haber una metodología que ha utilizado durante 22 años la Asociación Arte para Ayudar. Ese día se contará con la participación de expertos en diferentes áreas. Ese día lo que vamos a trabajar básicamente es en esto, que este es el libro de la metodología Arte para Aprender, que es un... aquí está conceptualizado la metodología que la Asociación Arte para Ayudar utiliza y que esperamos que sea de un gran beneficio para la zona. O sea, es tratar de que todas estas personas puedan tener herramientas para dar talleres de capacitación por medio de las artes y que pueda llegar a una mayor población. De esta manera, Pérez León también es parte del Festival Nacional de las Artes.